¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, chavales, espero que por lo menos le deis ese like Esa suscripción, chavales, que casi siempre se os olvida seguro Así que dadle ahí el botoncito rojo a la campanita Y empezamos de una con la relación, gente Let's go, bitches Bueno, pues chavales, vamos a darle prendido remix Tres, dos, uno ¡Oh, oh! Realmente este hombre sabemos de dónde ha salido O sea, yo me he oído en plan su playlist entera la de Spotty Y es que... A ver, siempre te ha quedado desde el principio un poco en plan... Bueno, pero luego es brutal O sea, si os lo digo, luego es tremendamente brutal Yo no sé si este hombre viene de otra galaxia, de otro mundo Pero bueno, son... Buenardo, wey Va, que te mato va a ser esta mierda Os lo digo, si vayas te mato que se nos viene ahora mismo Vaya temardo, coigao A este hombre le ayudan mucho lo que es los beats O sea, no sé quién producirá, por ejemplo, este tema No sé quién lo ha producido Vale, lo que es el Revit Pero este hombre, quien la haga los... Mira, Pablo Mas Ese hombre, los beats se los lleva de ruta O sea, ese hombre coge un beat, tío Y esto lo aplasta cual papel, o sea, literalmente Qué bien me ha venido el papel, tú Que lo tenías que tirar a la papelera Se coge los beats y es así ¡Pum! Y los revienta Porque es que me parece brutal el ritmazo que tienen todos Todos los beats de este hombre Ella quiere... No Ella no quiere rosé Ella quiere bebé Bueno, no sé cómo era la canción Pero escúchame Otro No sé Son temazos, gente Este hombre está subiendo como vamos, como nunca ¡Oh! Que se vende ahí Davile Gente Como pieza canta entre Omar Montes y Davile de Novela Como haya un remis ahí de uno a otro, uno a otro Aquí se han hecho el remis Así os lo digo Porque esa... Rafa o RVRV Ha sabido con quién meterse Este remis es muy para hacer este tema Así que de verdad Enhorabuena, tío Qué sacada A partir de este momento el remis suyo ¿Vale? Literalmente a partir de este momento Creo que Rafa, RV, FV Entrará a Estribillo otra vez Pero ya no vete más parte suya ¿Han tratado fuerte? Vamos a ver qué hace Omar Montes Este hombre es un personaje Ya lo sabéis ¡Oh! Qué bien le ha quedado el coche, la verdad O sea, el coche Es lo típico, ¿no? Que te metes en el taller Y lo grabas ahí en el taller Pero mola, tío Mola O sea, como este tío Se haya comprado un Lamborghini Solo para hacer el videoclip Yo Me voy, ¿sabes? Me voy Básicamente se alquilan, ¿vale? Pero vi una historia Y como que estaba en un taller Algo turbio ¿Vale? Algo bastante turbio Yo no sé cómo irá ese tema Pero sinceramente Me asusta, ¿vale? Me asusta Por cierto, no sé si se está oyendo bien Porque También es una cosa que me está preocupando No sé si se está oyendo de todo alto De todas formas ya subí el volumen Porque es que no veo que se esté oyendo De totalmente completo, ¿vale? Así que voy a subirme el volumen Que si no, me matáis Ya está Ya está Con esa transición se la hicieron Os he dicho que me te hago otra vez estribillo Es lo típico ¡Pues como meta esto en la disco, tú! Esto es Nochevieja, señores Esto es Nochevieja Nosotros nos pondríamos Estoy buscando dinero Mucha monipasta ¡Hostia, ¿qué ha botado ese? ¿Vale? Sería de ese palo ¿Vale? Nos pondremos seguramente Un poco así Piscina Que buena mierda O sea, esa letra es muy buena Y ahora ya estamos pegados Dejamos lo de los mangantes No sé cuánto Los diamantes O sea La ha quedado muy bien Pero lo que es que Te queda la cabeza durante un momento Y luego se te va, ¿no? Porque la tienes que volver a escuchar Pero esa parte es muy buena O sea, esa parte sabemos de verdad Que este hombre También es de novela No sé por qué Pero me mola su rollo flamenqueo Que tiene, tío Y tiene mucho rollo O sea, ese hombre Os lo digo en serio Tiene mucho rollo Si no lo habéis oído nunca Y soy Que no habéis oído nunca El tema de flamenco O el tema de España Porque esto no es trash En sí Como... Es que trash como tal no es O sea, yo no lo definiría como trash Lo definiría como reggaetón Pero no del todo Es un héroe súper raro Pero trash, trash duro no es Así que Es que como que se meten una cosa ahí Entre dos partes ¿Vale? Entre tirando para el trash Tirando para el reggaetón Para el flamenco Para no sé qué Y ya se la hicieron O sea, se la hicieron Porque pueden tirar a varias bandas ¡Olé! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ido! ¡Ido completamente este remix! ¡Ido! Ya está, chavales ¡Ido! ¡Buah! ¡Qué puta locura de Remi! Os lo digo en serio Este tío está loco O sea Me ha molado muchísimo La parte de Daviles Que de Omar, ¿eh? Omar ha que está un poquillo, ¿eh? No sé Se ha comoído, ¿no? Porque claro Él hace las promos, ¿no? Y literalmente Si habéis visto ese vídeo Sois de los pocos privilegiados Porque es que literalmente Imaginaros que No me pagan, ¿vale? Imaginaros que Me han dado este paquete ¿Vale? Y yo tengo que leer Los ingredientes Pues Omar Monte Se coge su móvil No empieza Sí, muy buenas chicos No sé cuánto Eh... Ah... Sí, venga Que tengo que grabar un vídeo Vale, venga Eh... Pues nada Me han regalado Bueno, me han regalado No, dice Eh... Vamos, eh... Me han dado este iPhone X Eh... Lo encontraréis súper barato En la página de Eh... Miscuevos.com Y nada Ya ahí lo tenéis disponible Venga, que os jodan Pero es que literalmente Mmm... Ese hombre está loco O sea, Omar Monte Yo no he visto un personaje más grande En la televisión española Se fueron Realmente me parece un muy, pero que muy buen tema O sea, de los mejores De los tops Que hay ahora en España ¿Vale? De... Así para cuando quieras moverte rapidito ¿Vale? Que estás ahí fresco ¿No? Realmente me parece uno de esos tops Pero muy tops Así que nada, chavales Espero que os haya gustado este videazo Espero que le deis ese like Esa suscripción Y nada Ya sabéis que Ya os he dicho al principio En la playlist de hoy Eh... Os la vuelvo a repetir Hola, buenos días Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Un besazo Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Feliz fiesta Ja, ja, ja